Tocar canción me enamora Morando con el viento Tocar canción nada valgo sin tu amor Tu amor y compañía en mi corazón Tocar artista Beethoven Tocando Beethoven Con el nuevo Sync Una tecnología opcional dentro del auto Desarrollada por Microsoft y exclusiva de Ford Juanes y todos sus cantantes favoritos Cantarán todas las canciones que tanto te gustan Con solo ordenarlo Y como si fuera poco Podrás hacer llamadas con tu voz Así es, con Sync Tú hablas y tu MP3 Y tu teléfono con Bluetooth activado Ven y prueba Sync En tu concesionario Ford más cercano